Música Me uno a lo que ha dicho nuestro compañero Ángel Número de Todos darle la gracia a nuestro equipo de gobierno por esta maravillosa obra, por la academia que va a funcionar muy pronto que ustedes por participar, que son los que nos dan puertas para seguir grabando su aplauso, su cariño y su apoyo y que la banda municipal de música siempre vaya con vosotros Os deseo en nombre de todos los componentes, todos los que compramos a la banda municipal que nos ha pedido fiesta y como hoy es el Instituto de Izquierda para dedicarme la despedida que es el equipo un punto Música 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 ¡Cadro! ¡Cadro! No sentí uno ese sentimiento por un lugar poderoso. Nosotros como... ...como recuerdo para... ...esta banda... ...para la banda musical de Apulete... ...le queremos hacer el entrega de un obsequio... ...para que primero tengan una expresión... ...como este guía histórico para todos. ¡Enhorabuena! ¡Cadro!